Justo cuando se van a cumplir dos años del fallecimiento de Edith González, su viudo y gran amor Lorenzo Lazo, se mostró feliz y de lo más enamorado de su novia Lourdes Peláez. La pareja, que ya lleva casi un año y medio de romance, dio unas declaraciones a los medios que esperaban por ellos en el aeropuerto y allí compartieron la noticia que todos quieren saber. ¿Habrá una tercera boda para el economista? Sinceros y sin rodeos, los tortolitos no tuvieron reparo en contestar a la pregunta del millón. Creo que es muy pronto para decidir, se adelantó Peláez bajo la mirada de su novio que parecía muy de acuerdo con la respuesta dada. Lo que sí se celebrará en breve será la misa en honor a la primera actriz que está preparando la familia del artista con quien Lorenzo confirmó tener una excelentísima relación. Siempre hemos sido, siempre somos y siempre seremos familia, quiso resaltar por encima de todo. Al ser preguntado por la pequeña Constanza, la hija de Edith, el empresario también fue tajante. Ese es un tema que nunca voy a tocar en público, porque una menor siempre merece respeto, añadió. Con la boda o sin ella, Lorenzo y Lourdes dejaron constancia de los felices que son a través de sus sonrisas cómplices, que se pudieron percibir incluso con las mascarillas puestas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!